¿Qué es la Comisaría de Policía? Un baile que se realizó el día sábado que fue auspiciado por el municipio sobre los Tunic. Este baile se lo realizó sin el permiso, plan de contingencia de la Intendencia. Y por lo tanto, la Comisaría se acercó con la Policía Nacional hasta el lugar para visualizar el evento. No hubo ningún inconveniente. Se tomaron todas las precauciones del caso y las recomendaciones se dieron en cuanto a la venta de licor artesanal. Se decomisó licor artesanal por este no estar permitido a la venta al público. En cuanto al evento que se realizó en Azogán, que fue la presentación del señor Alberto Barros, de la misma manera, pues, junto con Policía Nacional, se controló el expendio de licor. No estaba autorizado, no se autoriza vender licor en eventos públicos, pero por ahí, pues, sí se tomaron los correctivos. Se decomisó 10 botellas de whisky. De la misma manera, al ingreso de Azogán se decomisó licor artesanal que no estaba permitido. El día de ayer domingo, me trasladé hasta la parroquia 4 de diciembre. Había ahí, pues, un baile en el coliseo de la parroquia. De la misma manera, pues, no tenían, pues, el plan de contingencia. Se les permitió realizar su actividad indicándole, pues, todas las recomendaciones debidas. Desde un principio, pues, yo manifesté que se aplicará la ley a quienes no cumplan. Así como se decomisó el licor artesanal, también se decomisó whisky. Eso es lo que yo le puedo manifestar, señor periodista. Y nuevamente, pues, felicito a la ciudadanía porque ha tenido un comportamiento, puedo decir, bueno, en cuanto a lo referente a la fiesta. Todavía no termina la fiesta. La comisaría va a continuar con su control junto a la policía, pues, esperando así no tener ninguna mayor novedad, pues, que conmocione a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!